¡Gracias, Morpho! ¡Terminamos! Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morpho. ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morpho! ¡Juguemos a ser dinosaurios! ¡Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Estoy atorada! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot gigante! ¡Guau! Lo siento mucho, profesor Rashid. ¡Rompí su invento! Y ahora no puedo cambiar de forma. ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Gracias! 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 ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Puede quedarse con esto, profesor Rashid! De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Morpho. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morpho! ¡Guau, Mila y Morpho! Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto. Pero aún no nos han dicho de qué se trata. Es acerca de los animales de la jungla. ¡Guau! ¡Guau! Veamos, ¿qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Gracias, Morpho! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este es el final de mi presentación! ¡Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos! ¡Pero a veces también pueden darnos algo de miedo! Mila, esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida. ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a atraparte! ¡Estamos jugando atrapadas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Nunca van a atraparme! ¡Vamos, Morpho! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¡Mila! ¡Morpho! ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¡Mmm! ¡Dónde podrían estar! ¡Mmm! ¡Dónde podrían estar! ¡Jejeje! ¡Shh! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una super motocicleta gigante! ¡Morpho! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Eso fue divertido! Y... te tengo. ¿Ah? Hmm. Hmm. Creo que están en la recámara. ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Es Morpho! ¡Hocus Pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Se esconden bajo la cama! ¡Guau! ¡Marvel! ¡Paracaídas! ¡Atrápame si puedes! ¡Atrápame! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Atrápame! ¡Para! ¡Atrápame! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Atrapada! ¡Ah! ¡Esto fue divertido! ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Ja, ja, ja! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! ¡Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas! ¡Ja! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! ¡No se preocupen! ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Vamos! 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 ¿Un pájaro gigante? ¡No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Qué le pasó a todo mi maíz! ¡Sólo queda una mazorca! ¡Hm! ¡Podemos encargarnos de eso! ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Bien, Morphle! ¡Es hora de un cuento! Había una vez una mamá pato cuyos huevos estaban por romperse Cuando lo hicieron, salieron pequeños bebés pato Todos eran súper adorables y suaves Excepto uno de los patitos Era diferente Porque era grande y rojo Y no tenía plumas Y en lugar de hacer cuac Sonaba así ¡Yo, ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas Pero decían que era feo Y se burlaban de él ¡Malos! Sí Los hermanos y hermanas del patito Eran muy malos Hacían que el patito se sintiera muy triste Tan triste Que se fue volando a jugar solo Y cuando estaba allí solo Muy triste De pronto apareció Un dinosaurio gigante Persiguió al pequeño patito El patito voló por su vida Había grandes dinosaurios por todas partes Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante Llamado Pterodáctilo El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería Pero no lo hizo ¿Sabes por qué? ¡No! ¡Morffle no a saber! Porque era la verdadera madre del patito ¿Verdad? ¿Verdad? El patito no era realmente un patito Cuando era solo un huevo Accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos El patito creció más y más Hasta ser tan grande como su mamá Fin ¡Dinopatito! ¡Ira a ver hermanos y hermanas! ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces El dinopatito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas Y estaban tratando mal a un nuevo patito Porque tenía pies grandes ¡Malos! Sí Y el dinopatito rugió muy fuerte Y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas Y vivieron felices para siempre ¡Fin! Bienvenidos a la gran competencia de construcción de casas Estos son nuestros participantes Las reglas son simples Construyan una casa muy linda del material que deseen Nuestra casa estará hecha de piedra La nuestra estará hecha de algodón de azúcar ¡Meh! Nosotros haremos el mejor castillo de arena que jamás hayan visto ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, no! Olvidé traer cemento Ahora estos ladrillos no se pegarán bien ¡Debemos ayudarlos, Morphle! ¡Transfórmate en un camión de cemento! ¡Muchas gracias, Morphle! Ahora tenemos una oportunidad otra vez ¡Oh, vaya! ¡El algodón de azúcar no se adhiere tan bien como pensaba! ¡Meh! ¡Mmm! ¿Cómo crees que podemos ayudarlos, Morphle? ¡Miel! ¡Sí! ¡Vayamos a buscar algo de miel! ¡Miel! 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 ¡Esto es perfecto! ¡Miel! ¡Miel! Realmente tenemos tiempo para construir nuestro castillo de arena. ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Oh, no! Espera, Morphle. Tengo una idea. Tres, dos, uno... ¡y se acabó el tiempo! Veamos qué han construido. ¡Ah, muy lindo! Y fuerte. ¡Es bonito! ¡Y también delicioso! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Y tan grande! ¡Se merecen el premio! ¡Caí en su truco! Pero no tienen una casa, así que no puedo darles el premio. Está bien. Nos alegra haber ayudado a los otros equipos. Entonces le doy este premio a... ¡Ustedes! Por construir una casa... ¡Mmm! ...con tan buen gusto. Muchas gracias. Pero no podría haberlo hecho sin Mila y Morphle. Y como recompensa, pueden comer toda la casa ustedes mismos. ¡Sí! ¡Dulces! ¡Dulces!